Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Un hombre se acercó a Jesús y cayendo de rodillas le dijo Señor, ten piedad de mi hijo que es epiléctico y está muy mal Frecuentemente cae en el fuego y también en el agua Yo lo llevé a tus discípulos pero no lo pudieron sanar Jesús respondió, generación incrédula y perversa ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí Jesús increpó al demonio y este salió del niño que desde aquel momento quedó sano Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen poca fe les dijo Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza Dirían a esta montaña trasládate de aquí allá Y la montaña se trasladaría y nada sería imposible para ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, hoy entonces aquí con esta lectura de Mateo 17 Estamos poniendo a prueba nuestra propia fe Primero en definirlo, en decir qué es la fe verdaderamente ¿Qué significa creer? ¿Qué significa la palabra entonces amén? Porque amén quiere decir creer Amén quiere decir se agrovia Pero queridos amigos hay algo más todavía ¿Qué significa? Porque eso se nos queda un poco abstracto Agrovia, creer, va a decir Quiere decir aferrarse Upea dice Upea dice Upea con la dice la fe Eso quiere decir creer Yo creo en Dios Quiere decir que Me adhiero Estoy seguro Ahí está En guaraní nosotros decimos Pero tiene que ser Upea dice Algunos que dicen Y taupea dice Amén Taupea dice Amén Verdaderamente quiere decir Upea dice Upea dice Verdaderamente es así Eso quiere decir amén Amén Quiere decir Verdaderamente esto es así No hay Nada que Dudar El otro es medio condicional Entonces por eso Aquí Cuando Señor Ten piedad Le dice que Mi hijo Es epiléptico Y está muy mal Y le comienza A narrar Todas estas cosas Yo lo llevé A tus discípulos Pero no lo pudieron Sanar Ah primer elemento No lo pudieron Sanar Upea dice Entonces queridos amigos Que nosotros No vamos a poder Sanar a nadie No vamos a poder Restituir la gracia A nadie Queridos amigos Si nosotros No creemos Pero que quiere decir Creer Ya dijimos Amén Que quiere decir Yayetu Upeñan De yarare Upea Que dice Ina Yandela Yagueru Upea Que dice Ina Que en la medida En que nosotros Estamos Profundamente Adheridos al Señor También nosotros Podemos Ofrecer Lo mejor De nosotros mismos De nuestra propia fe A nuestros hermanos Que nos rodean Es decir El amén Que nosotros Vivimos Sobre todo Hoy en día Tenemos que ser así Bastante exigentes Con nosotros Queridos amigos Porque Que está Lleva Yandela Veteve Bega Tupe Venimos Cangriojo Y Cangriojo Entonces Dalle Yapu Guasui Va Ebe Y Tuxa Mía Lleva En favor ¿Por qué? Porque nos falta La fe Nos falta El adherirnos Nos falta Estar convencidos Queridos amigos ¿Por qué les parece Que estos grandes santos Fundaron Grandes congregaciones Fueron cumpliendo Poco a poco ¿Saben qué? San Juan Bosco Cuando Hace su última misa Estamos ya en el 87 Y 7 31 De Enero Del 88 1888 Y unos meses Antes Él estuvo En Roma Después De que se Haya Terminado La basílica Del sagrado Corazón De Jesús A Pepe A mí me Tenía Así a la Derecha Del altar Principal Está entonces El altar De María Auxiliadora Hermoso Hermoso María Auxiliadora Una réplica Así de lo de Turín Más pequeño Pero ahí está María Auxiliadora Abuebe Don Bosco Ya tiene 72 años Don Bosco Y mitad Don Bosco 72 años No más tenía Pero estaba Desgastado Pobrecito Porque Y porque Dios subía Por los jóvenes Costé que Él era robusto Si nosotros Leemos la historia Y las memorias Biográficas De San Juan Bosco Es impresionante Todo lo que Él hacía Toda la fuerza Todo el empeño Pero Se nota que El tipo Trabajó No pues Está ahí Un momento Leonino A ver Vamos Y va a hablar Leo Bueno Pero entonces Queridos amigos Este hombre Ahí en el altar Cuando estaba rezando Esa misa Frente al altar De María Osciladora Se puso a llorar Dos horas Dice que le duró Su misa Y él estaba Él con su secretario Miguel Rúa Y en un momento Dice Señor Si tuviese fe Imagínate lo que dice Un santo Como San Juan Bosco Si yo tuviese Un poquitito Más de fe Señor Cuántas cosas Hubiese hecho ¿Entiendes? Costello Él dice Todo lo hizo María Osciladora Etcétera Ponen manos De la Virgen Todo lo que Él pudo haber Hecho Pero es Reconocer Ante el Señor Si tuviese Un poquitito Más de fe Todo lo que Yo Pudiese Haber Hecho Imagínense Queridos amigos Un santo Como San Juan Bosco Que es una De las congregaciones ¿Verdad? Llegó a ser En su tiempo Una de las Más grandes Congregaciones ¿Verdad? En el mundo Y entonces ¿Qué significa Eso queridos amigos? Quiere decir Que la fe Así como nos dice Aquí la palabra De Dios Es la que mueve Montañas El amén El creer Es después Sentarse con los brazos Cruzados Si yo creo en Dios Que Dios va a ser Dios va a ser No Debe ver Lleva 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 Don Bosco Lo que hizo Fue eso ¿Verdad? Se sintió instrumento Fue formando A otros instrumentos Otros chicos Otros jóvenes Que después Dentro de la iglesia Fueron Batallando Y entonces La explosión En tan poco tiempo ¿Verdad? Queridos amigos Ya llevo en mí Que no veo ¿Verdad? Fe 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 Es decir Adhesión Porque la Lleva 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 Vamos a tocar por Dios Porque es la única manera de responder después Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros vamos a tener que hacer Pero somos nosotros quienes nos adherimos Amén Y sobre todo hay que tener fe Y pedimos fe Le pido fe al Señor también Para que esto se haga realidad En nuestra nación En nuestro país Que todos nos pongamos las pilas De ser etuagina Entonces Cada uno tiene que ponerse las pilas Anil Ayapetante Pepe Nyamañay Utoiteiko Ayapetado Pepe No Creer quiere decir Aquí estoy Señor Para cumplir tu voluntad Y para hacer algo Por los demás Que así sea Que así sea Amén 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 ¡Gracias!